Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame, y cosa como yo de este placer Y qué importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser, quizá otro hombre El que esté en mi lecho, haciéndome el amor Acaríciame, y siénteme tan dentro de tu piel Acaríciame, envuélveme en tu cuerpo, por favor Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame, y déjame escuchar tu corazón Que late a brisa igual, que mi pasión Que vibra como yo, con este amor Con este amor ¡Gracias!